Música Ahora, Alan engancha, Alan mete el pase, está Spinoza, gol, gol de Facundo, sí, gol Ahí está, se presenta en tres jugadores menos en el banco, pelota al área, está el gol, está el gol, sí, golazo, Spinoza, gol, gol Le va a pegar a la pelota el Facundo, con pierna derecha, una carrera que llega al borde del área, va Facundo, gol, gol A ver, el llamado Facu gol, así lo conocemos acá en el fútbol de la liga, el 9 que pateó, desampla la tiró fuera Esperamos a ver que resuelve el 9 de Alberti, viene Spinoza, gol, gol Defensores El arquero y está Facundo, Facundo, gol, gol de Spinoza, sí, gol de Spinoza, gol de Facundo El conjunto visitante, en la puerta del área había falta, está Spinoza, gol, gol Miren, se para de frente al arco Villa, va y entrega para Spinoza, se la devuelve a Villa, Villa para Spinoza Tocaron, miren, y se viene Facu, 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 gol, gol Tocaron, miren, y se viene Facu. Recuperación, sigue Leo, puntea para Spinoza, que está perfectamente habilitado, viene Facundo Está, cara a cara con el gol Facundo, Facundo, gol, 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 gol Facu, gol, Facu, gol, venga a festejar para este lado Gol El Cooper levanta y está, y el arquero y sobre la línea y gol de Facundo Gol, Spinoza, gol Volvió Facundo, volvió con gol, el Facu, gol a los dos minutos cuarentena Y mete gol y también el Cooper Ojeda, se viene Leo, a ver, vamos por el quinto, vamos por el quinto Sí, Leo, el centro, está Facundo, gol, sí, gol Esperaba y no podía borrar, roba el Cooper Ojeda, entrega para Facundo Facundo, Facundo no perdona, Facundo no perdona, se perfila para darle, golazo Facundo no perdona, Facundo no perdona, gol Leo, 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 Villa, y está el gol de Spinoza Gol Se acerca Ramos, la tiene Spinoza, viene Facundo, allí en cara Facundo, le va a pegar Facundo, cuidado que le pega Facundo Corre el nueve, bombazo y la pelota que se va cerquita del poste izquierdo Va el número cinco, corrida del Facundo, Spinoza, perfectamente habilitado, está, tiene la pelota, levanta el centro, Spinoza, no se fue, no se fue, sigue Spinoza, no se fue Ya le cabecearon dos veces, ¿no?, en el área deportiva al verde Saca lejos, Emiliano Paz, a la mitad de la cancha, por ahí esperaba para insistir el jugador Facundo, Spinoza, la pelota le llega de todas maneras al número nueve, se va levantando Facundo por allá, por la pelota Alan Baca, sacando en dirección de Facundo, Spinoza, ahí la tiene el número nueve, sigue Spinoza por la pelota, mete el cadestino del pase, zurdazo en dirección de Spinoza que intentaba peinarla, pica con lo que sale y después entrega mal a la zarroca, está Facundo, está Spinoza, Spinoza, el arquero Por el sector izquierdo de la cancha, entrega para Spinoza, sigue Facundo, Spinoza, Alan Baca entregando para el nueve, el nueve Facundo, Spinoza, Alan por el medio, demora el juego, Spinoza, viene el pase, no, rebota en el hombre deportivo al verde Ahora recupera allí el tigre del libertador en la mitad de la cancha, se va adelantando Spinoza, viene Facundo, entrega para Ojeda, Benítez el que intentaba desde el fondo, saca al verde y corre perfectamente habilitado, Spinoza se viene Le dio potencia y por eso controló Maza Viene Alan Baca, gran pase para Martín, ahora para Facundo, Martín está, Martín está, gol, gol de Martín Acosta, se interpone Facundo, Spinoza, se la lleva el número nueve, buscar el fondo de la cancha, no lo deja, tomando la pelota, Alan Baca, gran pase para la subida de Facundo, Spinoza se mete en zona de tiro, castiga Facundo, si le dan espacio, castiga, le pega Spinoza al cuerno El Cooper mete para el habilitado Facundo, Spinoza está perfectamente habilitado, Martín por el medio, Martín por el medio, Facundo intentó el Alan Baca Rodríguez va recibiendo a Spinoza y este es Spinoza, viene Factá, el armador en la mitad del campo de juego con el Moro Carabajal Otra vez la pelota, sale de frente a la jugada, el pibe González, recibe el Facu Espinosa Allí está él, sigue Espinosa, Moro Calabajal, Carrizo que viene, está Espinosa Allí está el Facu, cerca Montero, para el otro Montero, para Montero, para Miguel Primo, Espinosa que va, Espinosa que la tiene, cerca Montero Está Facundo habilitado, quiere el tercero, Facundo, quiere Facundo el tercero, entrega para su hermano, sí, gentileza, gentileza Espinosa, Carabajal, Ramos, no, prefieren con Espinosa, se metió al área, cuidado con Ojeda Bota en el brazo de Carabajal, aguanta Facundo, Espinosa, para mí hay falta, sí, falta, 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 falta El Moro, Carabajal con el centro, arriba Facundo con Vendaten Se apura Tommy, saca Rodríguez, espera Espinosa, allí la tiene Facundo que tiene que aparecer en la tarde Sigue Espinosa, dos, en la marca con él, sigue Espinosa, entrega para Alan Nervioso, pero de a poquito, queriendo, ¿no?, volver a entrar en juego En acción ahora, Facundo, Espinosa, no voy para allá porque no me acompaña nadie Ahora sí, Facundo que entrega para el jugador Talleres, sale Alan, allí la pelota de Alan para Facundo, Espinosa Sigue Facundo, lo van a presionar en la marca, el nueve Entregará para el CUP, pero queda, allá la tiene Quedó ángulo, por eso fue muy desviado el cabezazo, pero ya en los primeros minutos, un partido de ida y vuelta Ahí viene Espinosa, que ahí Espinosa, le cometió en falta Ya la tiene el número tres, viene Claudio, pelota para Facundo, ahí lo va a atender Arroyo Sigue Facundo, rodeado por jugadores del equipo del Expresso, saca y entrega para Para sacarla, insiste Carabajal, correrá por la pelota Espinosa, la pelota con Facundo Facundo más atrás para el mundo Biasuti por allá, toma la pelota, el Tommy se va El pase salió para Espinosa, pide por esa misma zona de la cancha Habilitado Leo Villa, al primer palo va Alan La tiene Espinosa, se mete Facundo, busca la gambeta Facundo, la pelota le queda a él, nuevo centro Viene Cooper, centro, Facundo Cabezazo del nueve Y Alberti se acuerda Mete el Tommy, pelota encortada para que llegue Espinosa Llega Facundo, mete el centro Y la pelota cruzó, pone a mitad del campo de juego Recibiendo Espinosa, la tiene Facundo Ve el cambio, y el Cooper espera Se mete el Cooper, está El pase se lo metieron a Martín Martín que la levanta, lo busca el hermano Facundo y el centro, Villa Pero no Arriba en la marca el jugador Campos Espinosa, quiere Facundo Prefiere el pase para Maigua Ordena, verás que viene otro centro Maigua, Espinosa Espinosa y la pelota en el travesaño Cosa de locos El número tres, Claudio El Pipo Geda Uno de los baluartes en la última línea del Verdi Se va adelantando Espinosa Se entrega para En la mitad de la cancha Recupera Facundo Entrega para su hermano, para Martín Seguramente el fútbol traerá revancha Y cualquier equipo de la liga regional Va a querer imitar, ¿no? Esta campaña de Esportivo al Verdi Se adelanta Espinosa Quiere Facundo Lo chocan, le cometen falta Facundo espera Pelota para él Habilitado nueve Sigue Espinosa Ahí está Facundo por la derecha Alan Baca Llega libre el número diez Viene Ramos Pelota al área Espera Facundo Está Espinosa que la baja al área Villa, gol Va controlando Villa Abriendo para Ojeda Espera Espinosa Facundo, pegale Mirá dónde pegó la pelota Una definición de Facundo Para el Cooper Ojeda Que viene Pelota al área Y llega Espinosa El gol de Villa Se la devolución de gentilezas En contacto con la pelota Viene abajo Lo barrían Pasa de largo La hizo bien Facundo Sigue Espinosa Mete el centro Y aparece por acá el Cooper Ojeda Por goleada de nuevo Al verde Y va Espinosa Bajando para Leo Villa Sigue el área No encuentra a ninguno de sus compañeros El balón Y Cari sale largo Para que corre Espinosa Peinará antes el Burrito Pica la pelota Y se mete Facundo Ahí está Espinosa Forceje Espinosa Entrega para el Burrito Que va a castigar El Burrito que engancha Mete el centro Recibiendo Ojeda Va Gabriel El que la tiene ahora es Espinosa Abriendo la cancha Está el Moro Pelota para Facundo Espinosa Viene a buscar la González Vino para el sector izquierdo Ahora El Moro Carabajal Ahí viene el pase para el Facundo Viene el Facundo Espinosa Con la pelota González El pase se la devuelven Ahí está González Para meter el centro Arreste lado González Y también el Facu Y está Y el Burrito Amater Zurdazo de Rilova Pelota al área Cabezazo Moro Carabajal Y el que la tiene es Facundo Espinosa Que va y se perfila Y Facundo le pega ¿No? Da el pase Perfecto Está el Cooper Está Ojeda Carabajal Saliendo por aquel sector de la cancha Ahora Espinosa Viene Facundo San Roque Recibiendo Viene para Espinosa Espinosa Ahora San Roque Y el que la tiene ahora Por la derecha El Cooper Ojeda Centro Facundo El que ordena todo Arma todo Ahora para Facundo Espinosa Habilitado Viene llegando El Facu Gol Ahí maniobrando Y entre Para que detenga Sin ningún problema Cari Salida rápida Con el jugador ¿Quién es? Espinosa Entregando la pelota Había jugado el primer tiempo ¿No? Que era dominador Fraile Pintado De nuevo una tarde de empates Pero esto no se termina Ni aquí ni allá Espinosa Es el centro Y este De gimnasia 7-9 El 9 también De Canal 6 Libertador La va tomando el jugador Espinosa Sigue el Facu Ya se dio hacia atrás Para A Quitan la pelota Al jugador de gimnasia Sin ninguna infracción Ahora con la Copa Jujuy Valición 20-21 Está ganando el partido Por 2-1 Tenemos 27 minutos Última formación de gimnasia Al equipo que Fraile Pintado 1-1 Hoy está ganando 1-0 Corre por la pelota El número 16 Hasta allí llegó El Facu Espinosa Se dio para El Moro Carabajal Lo fauleaban A Carabajal Sigue Espinosa El Johnny Casasola Enganchando hacia el medio Va el Johnny Levanta la cabecita Lo ve Al Facundo Espinosa Allí roba la pelota La gente del Tigre Del Libertador Intenta reaccionar El Facu Entregó para Carrizo Devuelven para Espinosa Alan Baca Que la tiene Se mete Está Facu Mete el centro Sanabria Sanabria Saca en dirección De Espinosa Viene Espinosa Allí está El Facu Espinosa Para Alan Sanro Que gran pase Para Facundo Pegale Facu Facundo al arco Y al arquero Sigue el arco El Cooper En la puerta del área Que era Espinosa Que caía Se quedan reclamando infracciones El árbitro estaba cerquita Todo sigue Mirá Se viene a la carga El hombre de gimnasia Espinosa Retrocedió Marcó Leo Villa en la cancha Facundo Espinosa Sacando por la derecha Juega la heroica Facundo A ver Busca destino de pase Saca Últimas chances Con pelota Que va a tener Esportivo Alverdi La pelota Le llega a Facundo Espinosa Quiere el 9 Se va Facundo A ver Busca destino de pase Saca Atacando Alverdi Sigue atacando Pelota al área A centro Sanabria El arquero Que no La pelota al arco Y miren Travesaño Y era Y era Y era Ahora consigue el resultado Gimnasia Y la posibilidad De vuelta olímpica Pero en el fútbol Ahora Espinosa Toma la pelota Facundo Corre por este lado El moro Carabajal Tiene la pelota Espinosa Viene el cambio Si El cambio para la corrida De Alan Baca Ahora Espinosa Toma la pelota Facundo Corre por este lado El moro Carabajal Tiene la pelota Espinosa Viene el cambio Si El cambio para la corrida De Alan Baca Carrizo Viene Carri Mete al centro Mirá que lindo que está Facundo Y a donde se fue la pelota Se lo acaba Viene David Pica la pelota Está solo Está solo Está solo Está Y lo que se acaba de perder Esportivo El Verdi Tremendo el gol Que acaba de Ramos Va armando el número 3 Cediendo para El jugador Espinosa Justamente de De robarle la pelota Pero por ahora Es impreciso Y no más El avance Esportivo El Verdi Intenta Carrizo Traba abajo No hubo falta La recupera El jugador Espinosa Este es Martín Viene el 9 Toca la pelota Ahora para David Montero El toque de nuevo Para la subida De Cruz En cualquier momento Te puede llegar Un golpe Del otro lado Va tomando la pelota Facundo Espinosa Se frena el 9 Levanta para la subida De Montero Bueno ahora Para suerte Esportivo El Verdi Amina Paricio Definió bastante El campo de juego David Montero Que iba despejando Se caía el jugador De El Verdi El rebote Lo va tomando Carrizo Ya entregaron Para Facundo Se va Espinosa Quiere Espinosa Por el sector Derecho de la cancha Se va Facundo Llega Balón Adentro Mete la jugada Buena jugada Centro a la puerta Desionara Fernández Prefiere el bochazo Hacia ese mismo sector Por arriba Recoge Para pegarle el moro A la puerta del área Espinosa Que quería Levanta la mano Sigue Carabajas Se apura Tommy Saca Rodríguez Espera Espinosa Allí la tiene Facundo Que tiene que aparecer En la tarde Sigue Espinosa Dos en la marca Con él Sigue Espinosa Entrega para Alan Ya transpórelo A mitad del campo de juego Recibiendo Espinosa La tiene Facundo Ve el cambio Y el Cooper Espera Se mete el Cooper Está Está Denominados suplentes Viene el envío Pelota al área El punto del penal Cabezazo Espinosa Facundo Fernández Va Román Entregando la pelota Ahora para el jugador Ojeda Sacaron para Espinosa Va Facundo La pelota para el jugador Ramos Ramos para Sanabria Mete el bochazo al área Sanabria Corre Espinosa La pelota está con Facundo Quiere buscar el fondo Llega Facundo Y la va a tirar afuera Y la va a tirar afuera Al córner Apurado O al lateral Si no es la pelota Mario Ojeda Perdón Sanabria Hasta allí se acaba El número 2 Entregada para Espinosa Viene Facundo Ahí se da vuelta Facundo Cerca Martín Música 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 Música